Hola y bienvenido a Nuestros Sabores. El día de hoy nos encontramos en un lugar con un estilo diferente, con unas ideas muy vanguardistas y con una carta de platillos que además de tener sus secretos son súper sabrosos. No te los vas a querer perder. Bienvenidos a La Quincena. Yo soy Dulce de la Rosa. La Quincena surgió hace un año y algunos meses. Es una idea de tres amigas, Toto, María y yo. Y surgió por la necesidad de transformar nuestro ambiente laboral. Las tres trabajamos, de hecho no tenemos nada que ver con la cocina. Toto es politóloga, María es pedagoga, yo soy comunicóloga y quisimos transformar el ambiente de trabajo que teníamos, construir algo diferente, algo fresco y donde pudiéramos ofrecerle la oportunidad a jóvenes de tener un trabajo, un empleo y que el ambiente laboral fuera algo totalmente distinto a lo que estábamos acostumbradas. De ahí surgió la idea de poner un negocio y de ser nuestras propias jefas. El nombre de La Quincena porque a quién no le gusta La Quincena. Queríamos ofrecer algo fresco y algo que le pudiera gustar a todas las personas. Y aparte creo que también es como algo muy de México y pues nada, queríamos ofrecer algo distinto con mucho concepto en Aguascalientes. Es un lugar súper relajado, es un lugar muy incluyente y es un lugar distinto, donde te la vas a pasar muy a gusto, en donde vas a comer muy rico y en el que puedes disfrutar con tus amigos y con tu familia. Tenemos las enchiladas Josefina también en honor a mi abuela. Tenemos aguacate preparado que como sabes, bueno, el aguacate está en el logo y es el ingrediente principal y el más importante, es muy mexicano. Y pues nada, creo que es una carta chiquita, pero que te ofrece diferentes sabores. ¿Por qué un restaurante? Porque queríamos hacer de un lugar algo que tuviera todo lo que nos gusta a nosotros como amigas para ir, ya sabes, o sea, lo que se nos antoja. Queríamos ir a un lugar en donde hubiera música súper a gusto, en donde pudiéramos llevar a nuestro perro, en donde pudiéramos tomarnos la cerveza más fría, porque la cerveza de La Quincena es súper fría. Entonces, pues no sé, creo que incluimos en un lugar todo lo que nosotros queríamos. La idea es, o sea, La Quincena es una mezcla de lo que le gusta a Toto, de lo que le gusta a María y de lo que me gusta a mí. Obviamente conjuntado con el apoyo de nuestra arquitecta, que también es amiga nuestra, Natalia González. Y entre las cuatro armamos cada detalle que ves en La Quincena. Si te fijas también, la decoración, todo lo que ves aquí es de artistas locales. Tenemos también en este pasillo productos 100% hidrocálidos de artistas de aquí, que están a la venta y es como una manera de apoyarnos entre jóvenes. Ya estamos listos para preparar la torta de albañil tradicional de Aguascalientes. Es muy sencilla, es súper rica, es algo que los clientes piden mucho aquí en La Quincena. Gigi nos va a ayudar a prepararla. Lo más importante es el bolillo. El bolillo tiene que estar súper fresco. Hay que quitar bien todo el migajón. Ustedes lo pueden preparar en casa, pero los invitamos a que vengan a La Quincena para que lo acompañen con alguna de nuestras bebidas. Lo principal, bueno, es la crema. Vamos a llenarlo súper bien con crema entera. Ahí Gigi ya lo está poniendo. Hay que tratar de untar en todo el bolillo para que quede... Pues para que quede en todo lo que es el bolillo. Y esta ocasión la vamos a hacer de jamón. También tenemos la opción de hacerla mixta o con cuerito. Y bueno, ahí está ya el jamón. Está súper, súper sencilla, pero es algo muy tradicional y súper, súper rico. Y el ingrediente final, que es el chile jalapeño. Y listo. Ahí tenemos una torta de albañil, súper hidrocalidad. Bueno, la torta bruja es como el platillo principal. La mayoría de las personas llegan por primera vez y piden la bruja. Está súper rica, está hecha con una salsa de jitomate y crema. Es una receta secreta nuestra. Y la historia de la bruja es que es la receta de mi mamá. Y pues nada, por eso le pusimos así, así le decimos. Entonces por eso es la bruja, es en honor a ella. Bueno, seguimos ahora con el platillo principal de la quincena. Que es la bruja. La bruja es una torta bañada en salsa de jitomate y crema. Ahorita vamos a ver cómo se prepara. Lo principal, obviamente, es retirar el migajón. Y va embarrada de frijoles, la chinita. Son los frijoles que hacemos aquí en la quincena. Están súper ricos, están picocitos. Hay que embarrar súper bien el bolillo. Es lo primero que creo yo que tienen que venir a probar cuando sea su primera vez en la quincena. Tenemos carne de Don Curro. Es carne de puerco. Hay que llenarla súper, súper, súper bien. Y el secreto y lo más importante de nuestra bruja es la salsa con la que vamos a bañarla. Tiene que estar súper caliente. Y es una receta secreta, obviamente, de aquí de la quincena. Jitomate y crema. Hay que bañarla súper, súper bien. Y al final vamos a darle un toque con un poquito de crema. Un poquito de crema. Lleva aguacate, que es el ingrediente esencial en todos nuestros platillos. Y finalmente, cebollita morada. Hasta el momento llevamos una torta albañil y una torta bruja. ¿Qué tal? Delicioso, ¿no? No se muevan de ahí, que a continuación seguirán unos chilaquiles y unas enmoladas. Le vas a querer rascar al plato. Esto es Nuestros Sabores. Uno de los platillos más pedidos en la quincena, sobre todo los fines de semana, son los chilaquiles. Tenemos dos chilaquiles, que son los habaneros y los bruja. Ahora vamos a presentarles los habaneros que están súper, súper, súper picosos. Tenemos nuestra cazuelita llena de totopos. Y ahora Gigi lo está bañando con una salsa habanera. En caso de que no te gusten las cosas tan picosas, puedes pedirlos mixtos. Y le pueden poner un poquito de salsa bruja. Después el queso. Después de hacer esto, hay que meterlo a gratinar. Bueno, ahí está, el huevito estrellado. Agregamos frijoles, la chinita. Para acompañar los chilaquiles. Y para que el picor no nos vaya a aniquilar. Ahí está la crema. Cebollita morada. Y el ingrediente que no puede faltar en los platillos de la quincena, que es el aguacate. Ahí está, los chilaquiles habanero. Que los tenemos de 10 de la mañana a 1 de la tarde. En realidad la carta es una mezcla de nosotras tres. Cada una trajo de su casa lo que lo hacía especial. Quisimos hacer una mezcla de todo eso. También, si te fijas, son como botanitas que podemos encontrar en la tiendita de la esquina. O que a veces se te antojan en tu casa. Bueno, la vas a poder encontrar en la quincena. Es súper importante platicarles que todos nuestros platillos tienen historia. Las enmoladas son las enmoladas de la abuela. Porque la receta, obviamente, es de nuestra abuelita. Bueno, Gigi está poniendo quesito. Son de queso, están rellenas de queso. A la tortilla previamente frita. Hay que enrollarla muy bien. Son cuatro las enmoladas. En la orden que tenemos aquí en la quincena. Van bañadas en un mole delicioso. Con una receta secreta súper especial. Hay que servirlo súper, súper caliente. Les recomiendo mucho que vengan a probarlo. No se van a arrepentir de pedirlo. Listo. Súper bañadas de mole. Y ahora la crema. Después el quesito. Y finalmente, cebollita morada. Las enmoladas las tenemos a la hora de la comida. Son de una de la tarde a las seis. Y ahí están. Mi experiencia como empresaria es difícil. Hay que hacer muchísimos trámites. Y a veces no nos la ponen fácil. Es algo que sí tengo que decir. Debería de ser más fácil para cualquier persona poner un negocio y querer superarse. Lo único que les puedo decir es que siempre sigan sus sueños. Y si tienen una idea, nunca piensen que es mala. Yo creo que todos podemos lograr lo que nos proponemos. Con la ayuda de los amigos. Con la ayuda de la familia. Y eso. Nunca hay que dejar de lado todo lo que se nos viene a la cabeza. Y siempre hay que buscar nuevas oportunidades. Nosotros somos muy felices de ser nuestras propias jefas. Y de haber hecho algo por nuestra situación laboral. Y pues nada. Esperamos que pronto nos visiten aquí en La Quincena. Estamos en Madero 811 Barrio de la Estación. A unos pasos de las Tres Centurias. Y el horario es de 10 de la mañana a 6 de la tarde. Los invito próximamente. Estaremos abriendo en Manuel M. Ponce La Quincena San Marcos. Es importante mencionar que La Quincena siempre va a estar en barrios del centro. O barrios de la ciudad. Porque es algo muy tradicional. Queremos hacerlo incluyente. Invitar siempre a jóvenes, adultos, a familias. Y somos pet friendly. Muchas gracias a La Quincena por abrirnos sus puertas. Y por tan deliciosos platillos. Maya, muchas gracias por la invitación a tu restaurante. Así que no lo olviden. La Quincena, Madero 811 en el barrio de la estación. Con un horario de 10 de la mañana a 6 de la tarde. De miércoles a domingo. Y con su sucursal, La Quincena San Marcos. Esto fue Nuestros Sabores. Yo soy Dulce de la Rosa. Y aquí te espero. Así que, adelante. La Quincena San Marcos. 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 Hoy nos encontramos en Carne Viva. Un restaurante con unos cortes que no se van a querer perder. Además de ser reconocido por sus ricos taquitos al pastor. Así que preparen su meñique. Esto es Nuestros Sabores. Yo soy Dulce de la Rosa. En Carne Viva es un concepto mexicano, moderno, familiar, relajado. Donde la gente con familias jóvenes, en su mayoría, puede disfrutar de una buena comida y un buen ambiente. La Quincena San Marcos. Yo soy Administración de Empresas. Siempre me ha apasionado los alimentos y las bebidas. Y he tenido la oportunidad de estar aquí en México y en el extranjero. Realizando programas de entrenamiento en alimentos y bebidas. Platicando y valorando un poquito el panorama aquí en Aguascalientes y el mercado que puede haber. Decidimos emprender este proyecto. De carne. Bueno, porque la verdad es que más que de carne, tacos. Creo que de la cultura mexicana el taco es, bueno, importantísimo. Y quisimos crear justamente eso. No solo un taco, sino que el mejor taco. En este lugar busca tener una experiencia agradable. En este lugar puedes encontrar tonos de madera, de ladrillo, unos áreas con más sombra que otras. Disfrutar de un buen sonido, programas de tele. Y trate una bebida con algunos amigos, gente de confianza, etc. Buenos días, bienvenidos a la cocina de Encarne Viva. El día de hoy vamos a preparar platillos muy característicos de nuestro concepto. Vamos a preparar tacos de pastor. Una tan pequeña. Un chicharrón de queso. Y un chilito nacional asado en parrilla de piedra volcánica. ¿Qué les parece si comenzamos con los platillos? El taco de pastor. Todos nuestros tacos de pastor son con tortillas hechas a mano aquí. Y bajado en filete. La receta tradicional es receta de la casa. Nos hemos esforzado mucho para hacer una receta original que guste a la gente. Que tenga ese sabor muy característico del pastor. Y que es ya una cultura aquí en México. Aquí de hecho tenemos incluso grabadas imágenes de cómo comerse un buen taco al pastor. Con una buena tortilla, una buena salsa hecha aquí también. Y la carne. Todas nuestras carnes son de carnicerías Montebello. La verdad es que es carne de pura calidad. Y bien fresca siempre. Todos los productos se hacen o se elaboran día a día. La verdad es que cuando empezamos este proyecto quisimos hacer un concepto diferente a lo que se venía consumiendo aquí en Aguascalientes. Quisimos hacer el mejor taco. Con la mejor tortilla, con la mejor carne, con la mejor porción, vista, sabor. Y es lo que nos ha caracterizado y nos ha dado un funcionamiento aquí en Aguascalientes. Como es fuego directo, dependiendo de la demanda de gente que tengamos, se va cociendo en ese momento. El taquito de pastor, pues bueno, como saben lleva su cebolla, su cilantro y su piñita. Es como que básico para el taco de pastor. Tenemos el famoso pastor, tenemos el famoso bistec, famoso le llamo porque es asado en parrilla de piedra volcánica. Que le da una consistencia, un sabor muy particular. Y después se pasa, se termina en la plancha. Como ya vieron, este programa va a estar lleno de muchas sorpresas. Entre ellos, los taquitos al pastor, la tan pequeña, el chicharrón de queso, entre otros. Así que no se despeguen de ahí. Esto es Nuestros Sabores. Hemos trabajado muchísimo en el producto final y hemos puesto mucho en nuestro plan de mejora continua día a día. Ha sido muy difícil. De hecho, el primer año, sobre todo, en lo que posicionábamos la marca, en lo que trabajábamos en el concepto y definimos todo, fue muy difícil. Pero la verdad es que nunca desistimos. Siempre hubo mucha perseverancia, mucho trabajo, mucho esfuerzo y eso nos ayudó muchísimo. Hay veces que sacamos especialidades incluso por temporada. Por ejemplo, en septiembre tenemos los famosos chiles de nogada. En diciembre tenemos ponche, torta de bacalao. Andamos siempre con un platillo, por lo general, al mes, innovando para que sea de su preferencia. El siguiente platillo lo usamos aquí como entrada. Es muy famoso. Es un chicharrón de queso. Usamos un queso gouda. Ponemos la plancha a una temperatura idónea con aceite para poner el queso que se dore y haga una especie de capa. Y posteriormente a eso se va doblando hasta que se endurezca para crear el famoso chicharrón de queso de carne viva. La idea surge en el DF, en México, del Instituto Federal. De ahí es famosísimo este platillo. Ya en taquerías muy reconocidas. Y quisimos traerlo aquí a Aguascalientes, pero con un valor agregado diferente, ¿no? Por el queso. El queso que usamos es el gouda. Y la verdad le da un sabor increíble. Y el terminado en costra es lo que lo hace único. Son aproximadamente 80 gramos de queso lo que lleva este platillo. Lo que hace es que se atempera la plancha a la temperatura ideal y se empieza a gratinar el queso. Y con la misma grasa se va creando una capa donde posteriormente se dobla para hacer una costra. Bueno, ahorita el chef está moviendo el queso, dejando que se gratine y lo empieza a hacer como si fuera una crepa. Lo empieza a expandir por la plancha. Ahorita está terminando de expandirlo. Ya está casi la cosa completa. Y ahorita hay que buscar el momento perfecto para que tampoco se queme y que lo pueda levantar. Es aceite normal, pero aquí lo importante es la grasa que saca el mismo queso. El suelo y la grasa, el conjunto hace que quede así. Posiblemente se presente en una tabla de madera y así se va directo a la mesa. Este se puede comer con la mano, como si fuera botanista o con un taquito también y con salsa y su limón. Hay mucha gente que de hecho lo pide para pura botana. Siguiente platillo, chilito nacional. Bueno, este es un platillo que le llamamos chilito nacional. La idea surge porque el chile poblano es verde, el chorizo rojo y bueno, el queso en teoría puede ser como blanco. Es un chile poblano que lo aceitamos y lo ponemos en la parrilla en piedra volcánica. Por aparte, sazonamos un poquito y freímos un poquito el chorizo, el queso y con esa combinación se rellena el chile y posteriormente se deja en la parrilla. Una vez que el chile poblano deja de estar duro y agarra una consistencia un poquito más suave, ya se monta sobre dos tortillas, se parte en diagonal y se sirve. Este platillo lo inventamos nosotros, se sirve sobre una cama de tortillas y así se lleva a la mesa. Bueno, en carne de IVA la especialidad son los tacos, pero en efecto tenemos varios platillos. Somos un concepto relajado, moderno, familiar, tratamos de innovar. Tenemos desde entradas como frijoles charro, sopa de tortilla, tenemos ensaladas, tenemos quesadillitas de guisado, el famoso charrón de queso que ya hicimos. Tenemos también tacos, variedad de tacos, chuleta, pastor, campechano, alambre. Tenemos también cortes, ya más en forma, tenemos la tampiqueña, la carne asada, tenemos fajitas de arrachera, el corte de arrachera como tal, chuletitas de cerdo marinadas. Tenemos también todo lo que son tortas, la verdad es que las tortas son muy ricas aquí porque seguimos una receta especial de pan y quedan con un crujiente único. La horchata y la jamaica, por supuesto, la horchata es el segundo producto más vendido aquí en En Carne Viva. Es una receta de la casa con su canelita y bueno, con los ingredientes de aquí de En Carne Viva. Y la jamaica, también muy rica y gusta mucho también. El clericot, el clericot también es la receta de la casa. Es un clericot diferente que lleva jugo de naranja, lleva vino de mesa, lleva jugo de limón. Aquí lo hacemos con pera y manzana. Un poquito de jarabe y un toque secreto que le da un sabor único. Sí, bueno, como te comentaba, es un concepto moderno, relajado, familiar. Buscamos de verdad que lo que hagamos seamos los mejores. Si vamos a presentar un taco, que sea el mejor taco. Si vamos a hacer una bebida, una agua de jamaica, de horchata, lo que sea, que sea de verdad poner mucho empeño para hacer el mejor agua de horchata y la mejor jamaica. Ahorita Diego está partiendo la pera que le va a poner el clericot y posteriormente la manzana. Una vez que termine la va a incorporar con los demás ingredientes. Y lo va a agitar con la bailarina y ya quedó listo el clericot. El refil es un platillo súper exitoso y muy famoso. Es un plato de barro que va acompañado de cinco carnes. Se llama refil porque cuando tú te terminas tres insertos de barro, rellenamos otros tres de la carne de tu preferencia, lo que más te haya gustado. Se sirve con la salsa, las tortillas hechas a mano y cada quien se hace sus taquitos. Esto va muy bien para amigos y familia. Seguimos aquí en Carne Viva. Recuerden que podemos encontrar la barra de bebidas, desayunos y los platillos que nos van a seguir preparando y que en un ratito probaremos. Así que no se muevan. Tenemos variedad también, por ejemplo, el chupagonga de bistec. Es el taco de bistec normal, pero le agregamos a la plancha y junto con el bistec pico de gallo, un pico de gallo que hacemos aquí. Se monta sobre dos tortillas y encima van tres medias lunas de aguacate. El taco sushi nació como una idea, como broma. Son como si fueran unos rollos, simulando que el guacamole es wasabi. Y la verdad es que ha funcionado bien y la gente se lo come. Actualmente llevamos, te puedo decir, cuatro cartas desde nuestro inicio. Siempre hemos ido mejorando, siempre tratamos de que sea el tema visual con el cliente. Tratamos de que entienda un poquito más respecto al concepto que hemos creado. Bueno, en Carnival es un concepto familiar, pues la verdad es que gusta de mucho tipo de mercado. Hay gente que viene en pareja, hay gente que viene de negocios, hay gente que viene a comer, hay gente que viene a cenar. Hay señores grandes que ya vienen, grupos de amigas. Tenemos incluso una barra de vinos y licores para quien guste tomarse un buen coctel o alguna bebida por ahí más entonada. Este último platillo se llama Tampiqueña. Es un corte de filete de res de Canisteria de Montebello, la de más calidad en Aguascalientes. Y es un platillo que viene acompañado con una guarnición de guacamole, dos quesadillas de chorizo con queso y frijoles refritos negros, que todos lo hacemos aquí. Es un corte muy rico, muy magro. Va de igual manera asado a la parrilla de piedra volcánica. Y como es filete de res, tiene una consistencia increíble de verdad. Analizando y valorando de diferentes maneras de cocción, hacia con la carne, nos dimos cuenta que de verdad, a diferencia del carbón o de leña o de la pura plancha, la piedra volcánica suelta un sabor único, suelta un sabor muy rico. Trae este como humedito, pero no sé, como rico, muy rico de verdad. Entonces lo que hace la diferencia es el sabor a todos nuestros cortes y todo lo que asamos aquí. Te invito a que vivas la experiencia en Carne Viva. Te invito, nuestros horarios son de 2 a 11 de la noche, viernes y sábados hasta las 12 de la noche. Y bueno, ven a disfrutar, te va a gustar, te va a encantar y bienvenido. Hemos llegado al final de esta emisión del programa Nuestros Sabores. Muchísimas gracias Sergio por todas estas atenciones y por tan deliciosos platillos que ahorita en un ratito vamos a comer. Pero algo que me llamó mucho la atención fue que existen los elementos de un taco. Así que Sergio, me pasas un taquito porfis para ver si lo hago bien. Muy bien, aquí dice cabeza 45 grados, codo 90, dedito arriba y mordida. Perfecto. Delicioso. No se olviden de vivir la experiencia en Carne Viva, en Plaza San Telmo, interior 2109. Esto fue Nuestros Sabores. Yo soy Dulce de la Rosa y aquí te espero. No, 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 no. No, 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 no.